Con el brote de falla que existe al día de hoy, las épocas se re-bobinan Digo que no me cuadra lo de tener un rey y me acusan de jacobina Tanta palpina a mí me desasosiega, yo soy una carlista pero eso sí del carl y mi ruega X cuadra la hito, X cuadra pa'l lado, eso es pa' tapar la derecha X cuadra de nuevo, X cuadra otra vez, dos veces al lado en la cruceta Si te parece esto un gran jaleo, pues imagínate el lío cuando yo quiero hacer mundeo Te juro que este año el estribillo no va a pegar No apreciamos la suerte que poder escuchar este concurso anualmente Con gusto, rima y arte, creatividad y con paz, canta lo que la gente siente Amplio, diverso y a tope de golfeo Patrimonio del mundo, el carnaval de Monterideo La culpa no fue tuya, ni tampoco fue mía, culpa de la monotonía Yo no decía nada, pero a mí me dolía, yo sabía que esto pasaría Escucha Shakira, tú sigues facturando Pero el IRPF lo va a tener que pagar este año Te juro que este año el estribillo no va a pegar Tengo una buena amiga que tuvo un problemón por esa zona delicada Dejo allí dentro un tampa y unos meses después La vagina estaba mueblada Es una que a tojones de allí sacarlo Tuvo que venir un juez y firmar una orden para desanciarlo Esta amiga de antes, como te digo yo, pa' que no resulte afrentoso Ella no tiene un coño, lo que tiene en verdad son las cuevas de María Moco Estaba ella explorándose un día el toto Salió Eugenio Belgrano, yo soy tu alcaldes, abre tu moto Te juro que este año el estribillo no va a pegar Cuando a Sena lanzaron el FIFA 23, sentí nostalgia de mi casa Fui de visitar juegos, me colé por la play Y con los gráficos se pasan Se ven todos los detalles súper reales Desde el verde del sesgo hasta los puteros que es rubiales Vamos a escribir una copla para Medina Má Y de verdad el resultado El esfuerzo magobia, van a decir igual Que no lo escriba alguien por nago Como soy positiva yo no me quejo Y aprovecho el remate para cagarme en Iván Alejo Te juro que este año el estribillo no va a pegar Conozco un papa frita que con tarde ligar Su solidaridad es alta Se deja la melena porque la va a donar Pa' lo que vaya haciendo falta Lo cuenta hace 10 años, no te exagero Vos habrás recortado a lo mejor los pelos los huevos Este año los cumple Este año los cumple, no lo cantamos bien Tirando por eso te evita No te vayas a creer, esto tiene un porqué No es gratis la polifonía Porque soy radical, te lo digo claro Tiro por arriba para que se entere Carrero Blanco Te juro que este año el estribillo Lo va a pegar ¡Gracias! 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 Gracias.